Todos los hombres de estudio en las diferentes épocas de la historia de la humanidad han tratado de investigar el origen del hombre. Desde Aristóteles como naturalista y filósofo griego que vivió en una época tan remota como brillante, en el año 322 a.C. copiló los únicos datos zoológicos conocidos en su época y procuró clasificar a los animales según su anatomía peculiar. Muchos otros sabios le sucedieron creando los principios de la zoología. Darwin revolucionó todas las teorías de su tiempo. Todas las especies terrestres de plantas y animales surgieron en un gran instante, tal vez 6.000 años antes, cuando ciertos átomos elementales se convirtieron en tejidos vivientes. Seres extraños y de gigantesco tamaño marcaron la escala progresiva más alta, desde el pólipo más simple hasta los reptiles. Todo lo que los tratados de zoología y en especial los del hombre y su origen nos llevan hasta lo increíble. El mismo Darwin basó el origen del hombre en el mono. El hombre primitivo habitando en cavernas y luchando por su existencia, logró superar los ataques de los feroces y monstruosos animales y también las fuerzas desatadas de la naturaleza en cataclismos y erupciones volcánicas que marcaron el acomodamiento de la corteza terrestre. Todo esto nos hace reflexionar sobre el fascinador enigma de donde provienen los seres humanos y las mutaciones de la naturaleza con todas sus formas de vida conocidas y desconocidas, porque sin duda, el acontecimiento más importante en la maravilla de la creación es la creación del hombre. El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación Este es el llamado altar mayor Una de las más hermosas figuras de esta sala ¿Quieres que papá haga un escándalo? No, 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 no Solo quiero esto No Te quiero mucho, Pedro Vámonos, vámonos, vámonos de nada Te amoro Yo a ti, pero, pero qué Somos casi marido mujer El casi Son los tres años que te faltan para recibir ¡Julia! ¿Qué fue eso? ¡Mi hija! ¡Ella fue la que gritó! ¡Julia! 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 ¿Podrás levantarte? Voy a intentar Con cuidado Ya la veo por última vez Todos mataremos de aquí Altramos, te lo prometo No, jamás lo lograremos Tenemos que ser Ve por ayuda y por más lámparos ¡Vamos! Moriremos aquí ¿Quién habla de morir? Confía en mí ¡Nomás saldremos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Rállate, por favor! ¡Nunca! 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 Perdóname Perdóname, mi cielo Pero no debemos perder la cabeza Perdóname 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 Ustedes esperen aquí, por favor Ellos nos encontrarán Nadie puede desaparecer así Ya no tengo miedo Cuando todo esto haya pasado Porque tenemos una vida por delante Parecerá un sueño extraño Todo esto Sí Nunca había visto este pozo ¿Habrán caído ahí? No, es imposible ¡Están ahí! ¡Nos encuentran! Trae cuerdas, pronto ¡Nos encuentran! ¡Nos encuentran! ¡Nos encuentran! ¿Qué pasa ahí? ¡Nos encuentran! 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 Aquí está el molde, profesor. Fabuloso. Es la huella más impresionante que he visto en mi vida. ¿Qué clase de animal será? No, lo ignoro. Es grande y fuerte. Camina erguido y tiene gama. Es distinto a los clasificados en la escala zoológica. Y no sé más. ¿Y persistirá en sus planes, profesor? Pero sí es una magnífica oportunidad. Es muy peligroso. Es impresionante, Ilda. ¿Llegó el cadáver? No cabe duda. Herida de garra. Una garra poderosa y brutal. Observe usted a yugular, profesor. Seccionada como por una navaja gigante. ¿Qué clase de animal lo hizo? No lo sé. ¿Y la muchacha? Vosotros amigos. No te vamos a hacer nada. ¿Ha habido alguna reacción? Ninguna. Hay posibilidades. Casi nulas. Ella se ha evadido violentamente de una realidad que la aterroriza. ¿Ha hablado de sus recuerdos? No. Hemos intentado la sugestión, la hipnosis, negativo. ¿Hay otro medio? Podríamos intentar con Pentotal. A veces produce continuidad momentánea en la conciencia. Por favor, hágalo, doctor. Lo que esa muchacha ha visto es de vital importancia para la ciencia. Su salud mental es lo que me preocupa. No quise ser egoísta. Pero si esa muchacha habla de lo que vio, eso puede ayudar a curarla. Es verdad. Lo probaré. Julia. ¿Qué sucedió en las grutas? Cuéntamelo todo. Las grutas. Los enamorados. No me dices... No. ¿Qué estoy cayendo? ¿Dónde? 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 No podremos. No saldremos nunca de aquí. Abrázame. Abrázame fuerte. Fuerte. Mira. Mira. ¡Eso! No tengas miedo, Julia. Dilo todo. ¡Ay! ¡No se acerquen! ¡No! ¡No! Lo siento, profesor. No hemos podido romper la barrera. Detrás de todo esto hay un misterio atroz. ¿Qué piensas hacer, profesor? Descubrirlo. Irémos a las grutas y no descansaré hasta no saber la verdad. Aquí está el grupo que escogió el profesor Díaz para su extraña expedición a las grutas. ¿Quiénes son? La profesora Laura Ponce, una de las mejores geólogas del país. El doctor Peña, un gran médico. Jaime Rocha, espelólogo y famoso cazador. El criado negro del profesor Díaz. ¿Y para qué un negro? Es el cocinero, jefe. ¡Uh! Y de primera. Hilda Ramírez, la secretaria del profesor. Muy bonita y eficiente. Esos son todos. Un grupo importante. Haz una buena nota, seguro. Hemos seleccionado varios de los más raros especímenes de los ya clasificados en la escala zoológica y que no corresponden al de nuestro tipo. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una incursión a lo desconocido. Implica peligros que no podemos prever. Si las huellas que tenemos en nuestro poder son auténticas, estamos ante la posible existencia de un animal extraordinario y temible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna savuse? De los años de los años de la vida. ¿Alguna? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Y tiene usted idea hasta dónde se han explorado las grutas? No, profesor. Las grutas bajan sin que nadie haya llegado al final. Esta noche quedará instalado el campamento en la primera sala. Hasta aquí han sido exploradas las grutas. A partir de ese punto todo es misterio en el centro de la Tierra. ¿Seguiremos adelante? Pues no sé. Aquí precisamente fue encontrado el muchacho muerto. A menos de que encontremos más huellas. Cualquiera de ustedes puede renunciar. El que esté dispuesto a seguir adelante, caminaremos juntos hacia lo desconocido. El matrimonio nunca estuvo ante mis planes. ¿Y se puede evitar? Mi teoría ha sido un fracaso. ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? Cuando me enamoré de ti. ¿Es esta una manera de hablar de amor? ¿Por qué no? Bueno, pues, no sé. Una muchacha siempre espera que el amor le llegue rodeado de música, con una luna romántica, junto a un lago, y no en este sitio tan horrible. Creí que la riqueza era la felicidad. Bueno, es una opinión. Por eso escogí esta profesión. Siempre he soñado con encontrar una mina con oro, brillantes, esmeraldas. Creo que la ambición me hizo una buena geóloga. Eres hermosa. Y con eso basta. A mí, no me basta. Traje, jaulas y redes. Pero si ese animal está vivo, le tengo más que a esta bala. Es de plástico y contiene un líquido con narcótico. Al penetrar en cualquier cuerpo, produce un sueño tremendo. Bastante interesante. Y nunca falla, ¿eh? Recuerde que si esa bestia existe, la quiero viva. Si esa bestia existe, no escapará. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida por ser como yo soy. Perdón por todo tu dolor. Perdón por este amor sin fin. Perdón Perdóname mi vida. Se me desburga el corazón. Con solo irte más. Con solo pensar en ti. Con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconsegue no buscarte más. Tengo el valor de repetir con ansiedad Si acaso te ofendí Perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí Perdón, perdóname, mi vida Aquí cayeron Asegure la escala, nosotros bajaremos Perdón, perdóname, mi vida Si ese animal estuvo aquí, ya desapareció Perdón, perdóname Perdón, perdóname, mi vida ¡Hilda! 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 ¡Ayúdenme! ¡Hilda! ¡Aquí! ¡Hilda! 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 ¡Ven por el gasolina! ¿Qué pasa? Ordené que nadie se alejara. Perdóname, profesor, pero quería tomar unas fotos. Papá, desobediencia, irás a la superficie. Esto no es un fuego, Hilda. ¡Gracias! Formaremos tres grupos y revisaremos las grutas ya conocidas. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Miren las fotografías! ¡Miren! Extraordinario. ¿Qué es eso? Parecen ojos y los solos y de un ser vivo. Sí, pero yo no los vi cuando tomé la foto. El flash los descubrió. Sí. ¿Dónde toma la plata? Vamos, los llevaré. Ahí, ahí fue donde se me disparó la cámara cuando me resalé. ¿Qué hay ahí? Hay un túnel, profesor. ¡Que peguen las huellas! Seguiremos el túnel y las huellas. En el campamento quedarán tú, Hilda y el negro. Saldremos esta misma noche. El bebé. ¡Gracias! Aquí Hilda, llamando al profesor Díaz desde el campamento central. ¿Profesor Díaz? Aquí Díaz. ¿Hay alguna novedad? Aquí todo en orden. ¿Y ustedes bien? Hemos encontrado algunas huellas. Acamparemos para dormir unas horas. Bien. Volveré a llamar si hay alguna emergencia. De acuerdo. ¿Aquí Peña? Sí. Dime. Cuídate. Lo haré. Felices sueños. Corto. Gracias. Buenas noches. Corto. ¡Qué rico! ¿Qué podría ser eso? No sé. Vamos a ver. El ruido vino por ahí. No hay nada. Nunca hubo un ruido tan extraño como ese. Este lugar no es bueno. He encontrado esto. Son piedras. Solo que creo que es una fabulosa mina de diamantes. ¿Diamantes? Sí. Y en cantidades que sobrepasan a la imaginación. Toda esta formación rocosa tiene cristales. Es increíble. Pero perdón. Cállate. No entiendo. Te resulta muy difícil. Estas grutas pertenecen al gobierno. Pero nadie más que tú y yo sabemos que hay diamantes. ¿Y cómo llegar aquí? Es absurdo lo que piensas. ¿Cómo vamos a sacar el mineral de aquí? No lo sé aún. Pero... Haz un plano de la entrada. Y que nadie se entiende de esto. No me gusta. Pero es que hay una riqueza fabulosa. Esta. Esta piedra tiene más que las que todas las conocidas. ¿Por qué compartirla? Pero... Lo harás por mí. Será como tú quieras. ¿Por qué? Lo harás por mí. Lo harás por mí. Es un monstruo, profesor. Un monstruo, Rémi. ¿Cómo está? No es grave. Vamos, vamos. Ya pasó todo. Sí. Ya pasó. No. Sí. No. Ya. No. ¡Gracias! 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 Tiene un tipo de herida muy rara. Nunca he visto una cosa semejante. Será del animal que buscamos. No pude ver nada. Solo una sombra que escapaba. Lo mismo que yo. Pero el tamaño no corresponde a la huella que nos trajo aquí. Es posible que en estas grutas la evolución se haya detenido. Y existan seres extraños de sobrevivir. Parece increíble. Pero desde que estamos aquí todo puede ser probable. Ahí lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mató el animal que perseguimos. ¿Alguien lo vio? Solo él. Pero ya no puede decirnos nada. Aquí el profesor Díaz. ¿Me oye? Aquí, campamento. Manten un hombre. Manten un hombre a la superficie. Que preparen una ambulancia. Y que traigan una camilla. ¿Pasa algo, profesor? El hermano de Apolinar murió. El hermano de Apolinar. ¿Corto? ¡Gracias! ¿No vas con tu hermano? Cuando se atrape a quien lo hizo, quiero estar ahí Cuando entretimos esta tarea, sabíamos que iba a ser peligrosa Si alguien quiere retroceder, este es el momento Se los agradezco A partir de hoy habrá guardias, y ningún miembro del grupo puede separarse de nosotros ¿Y qué haremos ahora? Volveremos al túnel Bajaremos al mismo centro de la tierra, si esto nos lleva al conocimiento de lo que buscamos ¿Alguien quiere decir más? Estamos con usted, profesor ¡Gracias! 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 Profesor, me parece que las mujeres no deberían de ir Las dejaremos aquí con los demás Usted, Apolinar y yo iré mostrar las huellas del monstruo Me parece muy bien ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias Sería lamentable que una bestia de esas destruyera tanta belleza ¿Cree que es el momento para galantería? Nunca las digo Nunca las digo Pero con usted es diferente Cuéntate Claro No 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 Ahí Ahí No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí desapareció. Llenaremos este hueco de gas. Si está ahí dentro tendrá que salir. A menos que sea una gruta distinta. Dispáltalo. Por favor, por favor, por favor. Por favor, murciélago. Hay millones en estas grutas. Sí, ya lo sé, pero... los nervios me presionaron. Juraría que oí un grito. Llamaré al campamento. Aquí el profesor Díaz. Contesten. ¿Hay alguna novedad? Aquí, campamento, todo está bien. Gracias. Corto. Esto no es cueva, profesor. Si no, el gallán lo hubiera llenado. Viremos tras del animal. Usaremos dinamita. No hay otra alternativa. Así es como descubre usted dónde hay diamantes. ¿Qué dice usted? Aquí Díaz. Llamando al campamento. Contesten. Escucho. Usaremos dinamita para abrir una brecha. No se alarmen. Entendido, profesor. ¿Qué dice usted de los diamantes? Que somos tres los que conocemos el secreto. No sé lo que quiere usted decir. ¿No? ¿Prefiere que se lo cuente a todos para que me desmienta? No. El profesor lo rechazaría por incorrecto. No hablaré. Pero creo que tres somos muchos para ese secreto. Muchachos. No se asusten. Ellos van a emplear dinamita. Gracias, Laura. Venus Azuelo. No. 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 No o que tiene los cambiosáiculos. No. 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 ¡Gracias! Dios mío. Nunca he visto nada igual. ¡Predigioso! ¡Mire, profesor! ¡Sangre! Aún está fresca. No debían darte cosas. ¡Sigamos! Aquí siguen las huellas. Vamos por buena pista. Sí, parece que los rastros aumentan. Vuelve. No, no... ¡Fuelve! Aquí el profesor Díaz Me escuchan Contesten Diga profesor Queremos que se nos reúnan Así será Nos guiaremos por radio Tomen precauciones Llevaremos armas y municiones Corto Corto La vez que está herida Y hasta aquí hemos seguido sus huellas de sangre Pero su rastro nos llevará hasta donde ella Deben estar cerca profesor No sé, es difícil predecirlo Estamos bajando de manera pronunciada y constante Estas rutas parecen no tener fin Vamos hasta el centro de la tierra, doctor Pues algo así Bueno Descansaremos un momento Las mujeres ya no seguirán descendiendo El profesor Rilbo será a favor de cuidarlas, ¿no? Por mí no hay inconveniente Los demás seguiremos hasta el final Impresionante Un río de lana Hasta ahí llegó la huella de la sangre, profesor ¿Y hasta ahí? ¿Se había caído? No, hombre Si se hubiera caído Continuaría la huella hasta el borde Señores Somos hombres del cielo Y tenemos que atendernos a los hechos Ese animal no pudo desaparecer Ese animal cruzó este orisme ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo cruzó ¿Y qué vamos a hacer? Seguí adelante Lo intentaremos Lo intentaremos Mucho En esos diamantes No he podido olvidarlos Y pienso en la vida que nos espera Es que estamos haciendo algo sucio, Laura ¿Y qué? ¿Acaso no son nuestros? Nadie podrá quitármelos Debemos informar lo que sabemos Si lo haces No te volveré a ver más Creo que resistirá Iré primero No te volveré a ver más ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado de pronto! Todo bien, profesor ¡Bravo! Encontré las huellas de sangre ¡Allá vamos! ¡Cuidado! 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 Ahora voy. ¿Podrá, profesor? Nadie me lo ayudaría. 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 ¿Regresarán? Nadie me lo ayudaría. 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 Después de lo de Apolinar, no puedo dormir. Fui a caminar. Encontré un río subterráneo. Nadie me lo ayudaría. En un sitio como este es muy fácil encontrar cualquier clase de cosas. Es enorme. Aquí sigue la huella, profesor. Entró por ahí. Tengan listas sus armas. ¡Cuidado! Recuerden que los quiero vivos. Lávala con narcótico. Ahí va. ¡Cuidado! Recuerden que los quiero vivos. Lávala con narcótico. Pero esto es maravilloso. Parece un fósil viviente. Es absurdo. Podría jurarlo. ¿Cómo es posible que un monstruo así haya podido sobrevivir aquí? No sé. La única explicación racional es de suponer que en estas cavernas la evolución se detuvo. ¿Y cómo pudo subsistir? Allí tienen ustedes su alimentación. Pues esas primitivas despensas nos indican que tenía cierta inteligencia. No sé. Pero tenemos en nuestras manos el mayor hallazgo científico de todos los tiempos. Hay que sacarlo a la superficie antes de que se les componga. ¡Lo cargaré! ¿Qué es eso? Parece como si fuera una extraña nota musical. Salgamos de aquí. ¡Toma! 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 No disparen, puede herir al muchacho Volvamos a la superficie Es inútil seguir sacrificando gente así Vamos a organizar refuerzos Pensar que hay un monstruo así Y dos mujeres indefensas Vamos, volvamos Contesten, por favor Contesten, llamando desde el campamento Por favor, contéstenme Es inútil, no hay respuesta Quizá les pasó algo Debemos ir por ellos Iremos los tres Pero... es peligroso No podemos quedarnos aquí solas Está bien En marcha ¡Cнеc! ¡Clan! ¡Clan! ¡Adiós! ¡Clan! 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 No se mueva, profesor. Enseguida lo jalaremos. Dale, doctor. Despacio. Hay que tener cuidado. Este aludio de piedras no fue casual. ¿Insinúa usted que fue un ataque del monstruo? Ni más ni menos. Yo también lo creo. Eso significaría que tiene cierta inteligencia. Sí. Mejor subamos. Ese monstruo puede volver a atacar. Vamos. Cuidado. Descansaremos aquí un momento. Creo que vi una luz. Son ellos. Vamos a su encuentro. No se muevan. Yo iré. Y no duden en disparar si ven algo sospechoso. No se muevan. ¡Arribar! ¡Para pasar! ¿Qué tal? ¿Y las otras? Murieron. ¿Cómo fue? Ya habrá tiempo de contarlo. Lo importante es salir a la superficie y organizarnos mejor. ¿Dónde están él y Laura? A salvo. Junto al río subterráneo. Vamos. ¡Gostro! ¿Cómo dice, profesor? ¡Cállate ahora! ¡Vamos! Corramos hacia las mujeres. Cuidado. Resbalé. ¿Qué ocurrió? Eh... ¿Los ríos? Eh... El monstruo apareció sobre esa roca. Ríos lo vio, se asustó y... cayó. ¡Cállate! ¡Oh, Dios! Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí estados! ¡Vengan! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, qué choc! ¿Y los demás? Ha muerto. ¿Los ríos? Mejor duerma. Mañana nos espera un día muy difícil. No podría dormir. Aunque quisiera. ¿Cómo murió Ríos? Fue accidental. Quiero la verdad. No hay otra verdad. Es injusto. Es injusto que le esté muerto. No lo creo. Tal vez. Pero eso deja el secreto de los diamantes entre usted y yo. Diré la verdad como él lo deseaba. Aunque eso no le devuelva la vida. ¡Suélteme! Si dices lo de los diamantes, no saldrás viva de estas grutas. Y no creas que no soy capaz de matar. No. 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 ¡No! Esto es terrible. Vamos, doctor. Vamos a buscar ayuda. Aquí no me muero. Pero sería inútil. Laura está muerta. Y él estoy seguro que se ahogará en el río. Que no queden esperanzas. Yo voy a matar a ese monstruo. Lo matará usted también. No me importa. Usted vaya por ayuda. Está bien. Pero cuídese. Yo voy por gente para acabar con este terrible pesadillo. No. 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 Déjame ir. Irme. Salir. No. 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 Mi amor, mi vida. ¿Qué tiene? ¿Está cerrado? No, no está. Gracias a Dios. Está muerto. No lo sé. Pero está anestesiado. Es increíble que existe un monstruo así. ¿Sabes? Me ofreció comida. Vámonos. No sé cuánto tiempo dura el efecto del narcótico. Ya no podrá volar, ¿verdad? No, pero todavía puede ser bastante peligroso. Oye, ¿tú crees que... que eso tenga sentimientos? Si tiene cierta inteligencia, ¿por qué no debe tener sentimientos? Vámonos. ¿Falta mucho, profesor? No, ya estamos cerca. Vámonos. 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 No, 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 no. ¡Ya no puedo! ¿Quién es tu poder? ¡Alto! ¿Qué sucede? Vi un resplandor allá. Prepárense. No disparen. Puede ser el doctor Peña. Esperen la orden de fuego. Son ellos. ¡Irda! ¡Profesor! ¡Irda! Es un milagro que estés viviendo. Sí, profesor, un verdadero milagro. Verlos es la mayor alegría de mi vida. A mí también me alegra mucho, profesor. ¿Qué pasó? Se lo contaré después. Primero atiendan a él. ¡Irda! Lo dejamos narcotizado y huimos. Eso es todo. ¿Habrá muerto? No lo creo. Tenía varias heridas, pero una fuerza increíble. Necesitamos encontrarlo. A veces parecía un hombre. Monstruoso, pero... Pero un hombre. Eso creo que es posible. Esa criatura puede ser el eslabón perdido en la cadena de la evolución. Algo que puede ser de extraordinario valor para la ciencia. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo que Hilda nos ha platicado, ese monstruo siente algo por ella. Y ya que no la mató, si ha sobrevivido, lo sabrá seguido. Sí. Tal vez ahora mismo esté cerca. ¿Esa? Yo sé que no tengo derecho a pedirte que te sacrifiques más. Después de la terrible pesadilla que has vivido. Pero sé que comprendes lo que ese monstruo significa para toda la humanidad. Puede ser la respuesta al misterio del hombre y su origen. Lo sé. ¿Qué debo hacer? Tengo este plan. Tengo este plan. Tengo que empoderoso. Tengo que ¡Gracias! ¡Gracias! Removimos todas las piedras del derrumbe ¿Y lo encontraron? No Desapareció tan completamente como si no hubiera existido Pero es imposible, profesor El derrumbe le cayó encima al monstruo A los imposibles los hombres les llamamos misterio Y esto terminó como empezó En el misterio ¡Gracias!